El compañero Jorge Calvo se encuentra en vivo desde el área de la Bahía. Muy buenas tardes, me encuentro en el centro de entrenamiento One Buck Place aquí en la ciudad de Tampa. Y como ustedes lo pueden apreciar, conforme lo planeado, el primer partido fue cerrado y con pocos errores. Y hace un par de minutos apenas escuchamos a la casa llena que está el día de hoy en el Tropicana Field gritar por el primer home run. La ciudad de Orlando ha aprobado el contrato para que un equipo profesional de hockey esté más cerca de ser una realidad. La preparación técnica corre a cargo en esta pelea de un nuevo miembro en el equipo de Miguel Cotto. Pero la destreza para equilibrar sus pasos, la fuerza para ejecutar sus golpes y la paciencia de sus palabras aseguran que está listo para su revancha del 3 de diciembre. Pero a Antonio Margarito parece no molestarle. Escuche esta entrevista en exclusiva. Y bien lo que verá a continuación son imágenes del pánico que se vivió en el Estadio Santos Modelo en la ciudad de Torreón, México. Pero justo antes de la segunda mitad comenzó a jugar mejor. Conectó aquí con Antonio Hobbes. Me encuentro como se pueden dar cuenta en Daytona International Speedway. Y esta es solamente una prueba de manejo, pero puede darse cuenta desde ahora del estruendo que será la carrera de Daytona 500 este año. Miren nada más. Nuestro compañero Jorge Calvo nos trae las reacciones. Gracias compañeros. Finalmente el baloncesto regresa a la ciudad de Orlando y a pesar de esta noche tener un partido bastante atractivo. White Howard ha salido de todo cuestionamiento al afirmar que hasta el día de hoy porta todavía el uniforme de Orlando Magic. Y desde Nueva York nos vamos a Cataluña para ver la clase de fútbol con la que juega el Club Barcelona. Este va a ser el primer gol de Thiago al minuto 25. Se quita el portero y mete la pelota. Y el que no perdona es este hombre. Se llama Ronaldinho Caucho. Metió este golazo al mismo poste de Osvaldo para despedirlo. Miren nada más. La celebración de la sexta Copa de Oro para México fue inmediata en la misma cancha. Sin embargo, la polémica se desató luego de las palabras del arquero estadounidense Tim Howard. Este dijo, es una desgracia que la ceremonia de premiación sea en español. Usted puede apostar sus puntos suspensivos que si fuera en la Ciudad de México no sería en inglés. Bueno, y por supuesto usted tiene la última palabra. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí hasta el final de este partido. Y por supuesto, tendremos las imágenes esta noche a las 11. Igual que el resultado por el momento, yo regreso con ustedes al estudio. Desde Orlando, Florida para Contacto Deportivo, Jorge Calvo, Univisión Deportes. Gracias. 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 Gracias.